De vuelta a los amigos es el nombre de la gira que trajo a Cienfuegos al trovador tunero Amaury del Río, un joven inquieto que canta a nuestra actual realidad. El tema de mi autoría, un concierto más o menos con la misma estructura que hace poco el primer concierto que hice en Las Tunas. La Peña, el patio de mi casa con sus anfitriones regulares, cambió el encuentro habitual de cada fin de semana para entre amigos hacer una noche diferente. La idea surge a partir de la invitación a hacer un concierto celebrando los 25 años del movimiento Latro Buntivitis en Santa Clara. Y bueno, ¿por qué si estoy en Santa Clara no llegar a verlo, regresar a los amigos de Cienfuegos? Y ya que estoy en Cienfuegos regresar a Cienfuegos y repasar por Camagüey y terminar en Las Tunas. Y entonces de eso va, de recuperar un poco el tiempo con algunas personas que hace meses no veía y el nombre que le puso a la gira, regresar a los amigos y compartir conciertos con ellos. Canciones e historias fueron hilo conductor de una cita en la que la canción de autor fue protagonista. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.